Bueno, buenos días. Mi nombre es Elena Muñoz. Soy investigadora predoctoral en el UFOR. Trabajo con Carolina Martínez Ruiz en el área de ecología en la línea de investigación de restauración y dinámica de áreas degradadas. Os voy a contar un poco en qué se fundamenta nuestro trabajo. Se fundamenta en que se ha observado un efecto facilitador de los matorrales en el establecimiento de plántulas de cualquier tipo en la naturaleza. Concretamente, el efecto que tienen estos matorrales es una reducción de la temperatura, de la radiación. También hacen un efecto de protección contra los herbívoros y aumenta el contenido de agua, nutrientes y mejora en muchos casos la textura. Concretamente, nuestro estudio está centrado en las minas de carbón del norte de Palencia, concretamente en Guardo, donde los matorrales que ejercen, y está visto en estudios previos que se han hecho este efecto facilitador, son el Citisus escoparius y Genista Florida sobre plántulas de Quercus petraea y Quercus pirenaica, que son bosques predominantes en dicha zona. Bueno, lo que estamos haciendo es, una vez que ya sabemos que esta supervivencia se da, que este establecimiento de plántulas se da, lo que vamos a pretender es identificar los principales mecanismos que ofrecen este papel facilitador de los matorrales sobre las plántulas del género Quercus, entre los que se encuentran una mejora edáfica, una mejora microclimática y, obviamente, una defensa contra herbívoros, como también he dicho antes. Para ello, tenemos dos diseños experimentales. El primer diseño experimental se centra en uno de los huecos mineros situados en Guardo, que es la zona del Sestil, denominada la zona del Sestil. Y, bueno, allí el experimento consiste en regeneración natural, en observar esta supervivencia en tres gradientes diferentes, que es bosque, mina uno y mina dos, que sería la parte más cercana a la mina y más lejana al bosque. En este experimento lo que tenemos son cuatro parcelas de bosque, nueve parcelas en mina uno y otras nueve parcelas en mina dos, distribuidas en tres zonas diferentes. Estas parcelas son de dos por dos y lo que hacemos es, cada otoño, ir a medir la supervivencia y tenemos en cuenta también las nuevas incorporaciones. Vamos, ir a medirnos. Vemos la supervivencia. Allí lo que hacemos es medir la altura, el crecimiento del año, el diámetro, contamos el número más o menos de ramas vivas y muertas y vemos si hay un efecto de la herbivoría. Aquí tenemos una secuencia temporal de datos de unos doce años aproximadamente. Luego, aparte, tenemos otro diseño experimental, que en este sí que lo que vemos es el efecto que ejerce el ganado que está en la zona. Tenemos cuatro parcelas en otro hueco minero denominado Monte Corcos, de las cuales son cuatro parcelas de 30 por 30, de las cuales dos están valladas y dos están sin vallar. Dentro de cada una de las parcelas tenemos cinco subparcelas para ver el efecto que ejercen esos matorrales que ya he dicho antes. Cinco están bajo matorral y cinco están fuera de matorral, teniendo un total de 40 subparcelas. En cada una de las subparcelas se hizo una plantación en este experimento en el cual en cada una de las subparcelas se plantaron diez individuos de Quercus pirenaica y diez individuos de Quercus petraea, teniendo un total de unos 800 individuos. Y allí lo que hacemos es lo mismo, medir la altura, el crecimiento del año, el diámetro y el número de ramas vivas y muertas y el efecto de la herbivoría, que aquí es más notorio al estar vallada la zona. En este caso tenemos una secuencia de datos de 11 años y con todos estos datos, teniendo estas secuencias temporales, lo que pretendemos es conjugar toda la información que consigamos de la mejora microclimática que se puede obtener, tanto de la mejora edáfica y del efecto de la herbivoría, para conseguir la restauración de zonas degradadas, en este caso como son las minas de carbón del norte de Palencia, consiga ser muchísimo más eficaz y respetuosa con el medioambiente al ser una observación que viene de la naturaleza. Muchas gracias. Si queréis, estamos Carolina y yo a vuestra disposición para lo que sea. Gracias. Gracias.